Las imágenes de Valeria indican que este programa está llegando a su fin. No sin antes recordarle que como todos los trece, rezamos por el eterno descanso de su alma. La misa será en la parroquia San Juan Bautista a las 20 horas y será presidida por el Padre Goyo. Agradecemos la presencia y también las intenciones solicitadas en otras iglesias. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes, el reencuentro será dentro de siete días, si así Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. Es el alma del carnaval, tu simpatía aquí y tu sonrisa ya le dan al corzo embrujo tal que suspirar por ti se vuelve general en esas noches de carnaval.